hola qué tal muy buenas tardes bien una vez más otro vídeo en esta ocasión pero lo que es el oro para el signo de capricornio pero sería la primera quincena del mes de noviembre o igual con el centro conectar con el mensaje vamos a ver que lo que viene para ti en este periodo en esta quincena y sobre todo pues que consigo tener las cartas respecto de situación te recuerdo también que puedes complementar su lectura con tu signo ascendente o que es el lunar que puedes encontrar en la descripción de este vídeo vamos a ver capricornio a ver siento que estás conectando mucho más grande está desarrollando mucho como una nueva conexión con tu vida espiritual con dios con el universo como le quieres llamar con tus habilidades astrales con tus habilidades espirituales una vida más espiritual una vida más conectada una vida más consciente como tal estás también desarrollando pues esta parte de este camino siento que muchos de ustedes están o trabajando en una forma una especie de despertar espiritual o también está un poquito más conectado con dios como el universo como le quieres llamar e incluso a través de la religión puede ser pero sí que tengo como y buscando esta conexión vaya con con tus días con tus dones con dios con el universo como le quieras llamarlo porque está el faja de bastos que está iniciando este nuevo camino este nuevo recorrido que te va a acercar más a dios por así decirlo ok y veo que tiene una capacidad en las varias cuestiones tener la capacidad de conectar mucho con las personas sobre todo de aprender cómo a conectar desde la parte intuitiva desde la parte también o si vaya como la intuición como de los sentimientos más que nada sea como empatía e intuición creo que lo que te va a definir en este periodo aquí el sitio de copas está diciendo tener la capacidad de ver el interior de las personas sobre todo de ver lo que hay dentro de cada persona no para juzgar que si obviamente te va a permitir tomar mejores decisiones porque porque obviamente si ves una persona que no es bueno para ti que trae una energía muy densa o muy negativo es una persona muy crítico no es una persona muy envidiosa es claro que le vas a sacar la vuelta aunque entonces sí siento aquí que vas a tener mayor claridad para hacer amistades para tener conocidos para tener hacer como esta relación más sana con las personas a tu alrededor y también obviamente te va a permitir mejorar en tu trabajo porque van a mejorar las relaciones siempre de alguna forma que estás trabajando mucho en tener relaciones más sanas y tener relaciones sobre todo y digo relaciones en el sentido de la relación con tu familia por ejemplo la relación con tus compañeros de trabajo con tus compañeros de escuela con tus vecinos con tu pareja con tus amistades de alguna forma te va a permitir esta esta cuestión de estar iniciando un nuevo camino sobre todo en la espiritualidad te va a permitir puedes entender comprender ver en que te has equivocado ver que puedes mejorar en ti y de alguna forma ver cómo puedes ir mejorando en la relación con los demás pero sobre todo también te va a permitir pues alejarte de aquellas personas que no son buenas para ti porque de alguna forma hay situaciones que nada debes de permitir y esto pues te va a ayudar mucho a ir limpiando ahora sí que tu ambiente tu alrededor como tal de saber qué es lo que aceptar de las demás personas y qué tipo de personas aceptadas en tu vida para que realmente te proporcione que claro obviamente una relación sana no es perfecta porque una relación sana puede tener equivocaciones puede tener errores son personas que al final de cuentas son son seres humanos el igual que tú y que van a tener muchos errores son muchas muchos defectos pero sí que lo que se busca en una relación sana es que exista esta responsabilidad por parte de los dos de tener comunicación de tener responsabilidad afectiva pero sobre todo de que exista mayormente ciertas experiencias negativas experiencias de perdón experiencias positivas experiencias negativas puede haber aunque hay situaciones que a lo mejor no te gustan la otra persona también puede haber pero siempre se busca que existan las mayores virtudes que existan las situaciones mayoritariamente más positivas entre los dos y de cada uno obviamente para que se enfoquen más en lo positivo y no tanto en lo negativo que incluso habrá personas que te amen las cosas negativas que tú tienes para ti a lo mejor para ti te causa inseguridad te causa miedo te causa alguna cuestión vaya que te mueve y las emociones pero que para tu pareja le puede encantar de alguna forma buscan este equilibrio apoyándose mutuamente de ahí que las parejas o las relaciones como tal relaciones de amistad relaciones familiares te van apoyando mucho cuando son personas positivas en tu vida te van apoyando mucho a superar ciertos traumas estaban apoyando mucho a ser una persona más fuerte más valiente más auténtica más y sobre todo más estable en todos los actores que yo siento que estás trabajando mucho en relaciones más saludables totalmente trato de decir el 10 de copas pero perdón el 10 de peta con los 10 de copas se me vino por la cuestión de una energía muy bonita que está llegando a tu vida el 10 de copas representa la felicidad como tal y representa también es básicamente es como el amor y la felicidad así en su máxima expresión ok y en este caso el de espectáculo lo que te está diciendo es que básicamente estás conectando estás aprendiendo a sentir más energía los demás aprender estás aprendiendo también a conectar con la parte más positiva de las personas que te rodean y sobre todo estar conectando más con tu energía de autenticidad energía de amor propio para saber que te conviene y sobre todo para saber qué es bueno para ti en este momento y lo que está diciendo vienen personas a tu alrededor donde van a ser personas con su propia luz van a ser personas que no te van a intentar apagar que te van a apoyar que son personas que para tener su propia luz no necesitan apagar la luz de alguien más y van a ser personas que van a compartir cosas muy bonitas contigo son siento que incluso muchos de ustedes están compartiendo están conectando con su familia cósmica con su familia álmica como le quieras llamar son personas que de alguna forma van a venir a tu vida a traerte cosas muy positivas o sea ayudarte a evolucionar ayudarte a crecer ayudarte a por lo menos tener una estabilidad ok porque una persona que tiene estabilidad en su vida y tiene estabilidad en su ambiente tiene mayor probabilidad ojo de alcanzar ciertas metas o cierto éxito en su vida personal o profesional o incluso académica ok una persona que tiene una persona que es apoyada tanto por personas y por el ambiente alrededor tiene un ambiente muy favorable tiene un ambiente muy positivo se puede tiene la capacidad de que se está creando obviamente estas capacidades de alcanzar sus metas muchísimo más fácil que una persona que tiene todo en contra ok y de aquí lo que estamos viendo con el 10 de pentáculos es que va a venir un ambiente un poquito más sano de lo que ha lo que has tenido lo que has venido viviendo la integración a un nuevo equipo de trabajo es posible que venga trabajo también para ti una integración también a nuevas como nuevas a los grupos de almas o sea nuevas amistades sobre todo haciendo que son amistades nuevas en el sentido de que tu vibración ha cambiado porque estás estás cambiando tu vibración y por lo tanto esta nueva vibración te está permitiendo conectar un poquito más a fondo con nuevas personas relaciones más duraderas relaciones más luminosas relaciones más de felicidad más de compartir vas a ver a las otras personas como compañeros de vida ok no necesariamente van a ser pretendientes o pareja pueden ser grandes amistades que te apoyen en ciertos caminos en ciertos momentos de tu vida y al final de cuentas son personas que van a estar ahí apoyándote ok y obviamente tú vas a ser parte de estas estrellas porque también tú eres una persona de una luz muy bonita que has venido construyendo que has venido luchando por reconocer esa luz como tal o sea luchando por conocer reconocer reconectar como le quieras llamar esa luz propia que te ha tocado muchísimas cosas negativa pero que has sabido trabajar has sabido conectar con tu amor propio con tu amor incondicional con tu guía con dios con el universo como le quieras llamar para que tu vida se empiece a transformar y lo estás haciendo lo estás logrando muy 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 bien sobre todo como te digo estás aprendiendo a ver sobre todo siento como que también te estás transformando en un buen líder ok ¿por qué? porque el 7 de copas me está diciendo que de alguna forma vas a tener como este don de ver a las personas como son transparentemente y vas a empezar a ver y a sentir su energía e incluso vas a empezar a ver sus capacidades a ver el potencial de las personas y vas a empezar como tú eres una persona que se enfoca mucho sobre todo por tu propio signo en la cuestión de sobre todo desde la parte de alcanzar metas de alcanzar cierto éxito como tal y te vas a empezar a fijar mucho en ciertas potencialidades que tienen las personas a tu alrededor y los vas a empezar también a apoyar ok por eso siento que se va a hacer una especie aquí de grupito puede ser con tus compañeros de trabajo con tus amistades con tu pareja con pretendientes etc que vas a empezar ahora sí que apoyarles a ellos y ellos también te van a apoyar o sea van a crear unas cien veces ahí muy bonita porque tienes el 10 de pentáculos o sea de alguna forma viene también me habla mucho de trabajo me habla mucho de dinero como tal tienes el sol el sol es la carta más positiva y en todo sentido en el tarot porque porque te habla mucho de el poder te habla mucho de la claridad te habla mucho de energía del calor te habla mucho de el calor o sea del fuego de la transformación como tal de la limpieza y de poder ver hacia donde quieres ir de tomar la mejor decisión del éxito del dinero del oro etc ok y si te fijas aquí en el sol también hay muchas muchos girasoles que tienen el mismo color que las 10 de los estrellitas aquí de los pentáculos quiere decir que te vas a ver rodeado de personas que van a ser un tesoro en tu vida como tal entonces viene un momento muy positivo muy bonito para ti Capricornio pero sobre todo viene mucho crecimiento a nivel espiritual y sobre todo a nivel de sabiduría que vas a empezar a aprender y sobre todo vas a empezar a aplicar en tu vida para tomar mejores decisiones y sobre todo lo mismo te vas a estar rodeando de personas con su propia luz de personas muy cálidas, de personas muy empáticas, de personas muy positivas en tu vida que te van a ayudar también a crecer hasta aquí el video espero te haya gustado si te ha gustado darle like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchísimas bendiciones y hasta luego adiós 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 adiós